Hola, como te llamas? Adriana, 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 Rafael, Rafael, vamos saltar juntos hoy, estás preparada? Sí, es un momento importante, súper importante, o sea, ¿quieres alguna cosa decir a aquellos que están a casa, a guardar, a animar? Sí, a mis hijos, que aquí están, y a mi nieto, y esto lo hago para que quede el recuerdo, para que lo tengan gente. Bien, sí, te veo iniciado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Estamos buenos estudios!